La hermana Elena en el libro El Discurso Maestro de Jesucristo Ella dice lo siguiente Las pruebas y las luchas Son las obreras de Dios en la purificación del carácter de su pueblo Y en Hechos 14 Pablo también dice Importa que entremos a los cielos A través de pruebas y tribulaciones O sea Aunque no sea confortable a nuestra naturaleza Las pruebas y aflicciones Cooperan con el desarrollo de nuestro carácter Cuando nos olamos para los países de Europa Por ejemplo Cuando miramos hacia los países de Europa Los países más estables económicamente Donde las personas viven lo que parece ser un sueño perfecto También es donde hay los más altos índices de suicidio Entonces las pruebas y tribulaciones que Dios nos permite llegar a la vida Son los medios con los cuales Dios va a sacar de nuestro carácter Vean bien hermanos Miren bien hermanos Cuando una persona se somete a las instrucciones de Dios como está en Hebreos 12 Ahí dice que Dios corrige a aquellos que Él ama Ahí dice que Dios corrige a los que ama Estos tres Hebreos tuvieron esta experiencia Sabemos que aún jóvenes fueron llevados a Babilonia Miren bien Existen personas que se afastan del camino del Señor Hay personas que se apartan del camino de Dios Inclusive muchos jóvenes Incluso muchos jóvenes Porque en la iglesia hay pocos jóvenes Ah Moses, yo no voy a la iglesia porque hay pocos jóvenes en la iglesia Ah Moses, no voy a la iglesia porque hay muy pocos jóvenes en la iglesia Y se van al mundo Estos jóvenes Estos jóvenes Tinían todas las posibilidades de se afastar del Señor Tenían todas las posibilidades de alejarse del Señor Pero no cultivaron esta idea Mesmo que tivessem ahora perdido la capacidad de tener una familia Ahora aunque perdieron la capacidad de tener familia Porque fueron castrados Porque fueron castrados Decidieron ser fieles al Señor Decidieron ser fieles al Señor Amados Amados Una demostración robusta de carácter Como estos jóvenes demostraron aquí Una fuerte demostración de carácter Como lo hicieron estos jóvenes aquí No es obra del acaso No es obra del acaso Es el producto de un carácter cultivado Es el producto de un carácter cultivado Yo no sé si hay huerta por aquí Pero una huerta debe ser trabajada Agua Tirar los matos Sacar la maleza Colocar adubo Poner abono Eso necesita suceder también en nuestra vida Una persona que no se preocupa en cultivar el carácter Una persona que no se preocupa en cultivar su carácter Diante de una gran prueba, ella va a ser derrotada Enfrente a una gran prueba, ella va a ser derrotada Viajei Juntos avançaremos La persona que no se preocupa en cultivar su carácter